Herido en fatal error Por la flecha más certera Me tatué tu nombre en negro en el alma Como un otario, volviendo su flecha perdido Perdida en una noche de escabio Rompió mi corazón Mi enamorador alado Sabiendo que el alma herida Se cura con almanaje Mandillo me dio el remedio A borrarte de un solo saque Se me fueron los matices No hay milla ni el wiki es pintura A mi alma llena de írises Y el pasequeño me ayuda Y te comienzo hablando A pincelar tu hermosura Y he perdido tu olor Mientras de narices frías Con el naso como un picasso Y el cráneo como de hueso Pinta duro el futuro Si no te cae el regreso Mi bobo es un maletín Donde solo hay óleos secos El mundo que ayer pintamos Ahora veo en coro Ayer me sentí un vingela Ahora solo soy un hermoso Se me fueron los matices Y ya ni el wiki es pintura A mi alma llena de grises Y el pasequeño me ayuda A pincelar tu hermosura A pincelar tu hermosura A pincelar tu hermosura Bravo